Bienvenidos a Notas de Elena para las lecciones de Escuela Sabática basado en el libro del profeta Isaías bajo la maravillosa promesa Consolaos Pueblo Mío, su servidora licenciada Natalia de Martín a disfrutar de estas maravillosas lecciones. Domingo 10 de enero, Peligro del Norte basado en Isaías capítulo 7 del 1 al 9. Si Acás y los hombres principales de su reino hubiesen sido fieles siervo del Altísimo, no se habrían amedrentado frente a una alianza tan antinatural como la que se había formado contra ellos, pero las repetidas transgresiones los habían privado de fuerza, dominado por el espanto sin nombre que sentían al pensar en los juicios retributivos de un Dios ofendido, estremeciéndoles el corazón y el corazón de su pueblo como se estremecen los árboles del monte a causa del viento. Isaías capítulo 7 versículo 2. En esta crisis llegó a la palabra del Señor a Isaías para ordenarle que se presentase ante el tembloroso rey y le dijese, guarda y repósate, no temas, ni se enternezca tu corazón. Por haber acordado maligno consejo contra ti el Ciro con Efraín y con el hijo de Remalías diciendo, vamos contra Judá y la despertaremos y la partiremos entre nosotros y pondremos en medio de ella, rey. El Señor dice así, no subsistirá ni será. El profeta declaró que el reino de Israel y el de Siria acabarían pronto y concluyó, si vosotros no creyereis, de cierto no permaneceréis. Versículos 4, 7 y 9. Pero prefiriendo apoyarse en el brazo de la carne, procuró la ayuda de los paganos. Desesperado avisó así a Tiglá, rey de Asiria, yo soy tu siervo y tu hijo, sube y defiéndeme de mano del rey de Asiria y de mano del rey de Israel, que se han levantado contra mí. Segunda de Reyes 16, 7. La petición iba acompañada por un rico presente, sacado de los tesoros del rey y de los alfolíes del templo. La ayuda pedida fue enviada y el rey Acaf obtuvo alivio momentáneamente. Pero, ¿cuánto costó a Judá? Profetas y Reyes, páginas 242 y 243. En verano, al mirar a los árboles del bosque lejano, todos arropados con un hermoso manto de verdor, es posible que no podamos distinguir entre los árboles de hojas perennes y las demás especies. Pero cuando se acerca el invierno y el rey de la escarcha los aprisiona en su helado abrazo, despojando a los otros árboles de su hermoso follaje, las especies de hoja perenne se disiernen con facilidad. Tal ocurrirá con todos los que andan en humildad, desconfiados de sí mismos, pero haciéndose temblorosamente de la mano de Cristo. En tanto que los que confían en sí mismos y dependen de su propia perfección de carácter, pierden su falso manto de justicia cuando son expuestos a las tormentas de la prueba. Los que son verdaderamente justos y con sinceridad aman y temen a Dios, lucen el manto de la justicia de Cristo tanto en la prosperidad como en la adversidad. La edificación del carácter, página 9. No se adquieren en un momento el valor, la fortaleza, la fe y la confianza implícita en el poder de Dios para salvarnos. Estas gracias celestiales se adquieren por la experiencia y la confianza. No se adquieren en un momento el valor, la fortaleza, la fe y la confianza implícita en el poder de Dios para salvarnos. Estas gracias celestiales se adquieren por la experiencia de años, por una vida de santo esfuerzo y de firme adhesión a los retos. Los hijos de Dios sellan su destino. Testimonio para la iglesia, tomo 5, página 198. Gracias por acompañarnos en estas maravillosas notas de Elena. Estuvo con ustedes su servidora licenciada Natalia de Martín. Los invito a ver Escuela Sabática Profundizada con el ministro Enoch Martín. Lección 3. Cuando tu mundo se cae a pedazos. Como siempre les recuerdo que pueden poner sus preguntas, sus comentarios, sus sugerencias en la sección de comentarios. Estuvo con ustedes su servidora licenciada Natalia de Martín. Hasta la próxima.